Y nuevamente le presentamos imágenes impresionantes de robos en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala. Por favor, muchísima precaución con pues andar con sus pertenencias, porque ahora al parecer los amigos de lo ajeno se encuentran cometiendo diferentes delitos a nivel nacional. Vamos a hablar de lo ocurrido recientemente en la colonia Centroamérica, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, donde ve estas imágenes. Esta persona que se encontraba en ese sector junto al parecer a un menor de edad, se le arrebató el teléfono en cuestión de segundos. Hablamos de que dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta lograron captar a su víctima que se encontraba completamente despistados. Imagínese usted, no le arrebataron el teléfono de su mano, se lo sacaron de la bolsa de su pantalón para poder extraerlo y robarlo en cuestión de segundos. E incluso una maniobra donde se resalta que esas personas estaban a bordo de una motocicleta y rápidamente cuando observaron que el teléfono estaba accesible, lograron robarlo. Según lo que han comentado, pues varios vecinos es una zona donde frecuentemente se dan varios asaltos en la zona 7 capitalina, específicamente entre la séptima calle y 32 avenida en la colonia Centroamérica. Varios vecinos han solicitado apoyo con más patrullajes de la Policía Nacional Civil para poder evitar estos robos a plena luz del día. Al parecer es como la una de la tarde, según lo que podemos ver por la posición del sol. Y también podemos observar que la persona, igual que el caso anterior, corre para poder tener un poco más de detalles acerca de la descripción de los que cometieron este robo. Sin embargo, ya nada pudo hacer porque sus movimientos estaban, como dicen, fríamente calculados porque estas personas lograron robarle su teléfono celular que estaba guardado en el teléfono de su pantalón. Vean nuevamente las imágenes y podemos observar que esta persona en un solo movimiento le roba el teléfono celular a esta otra persona. También podemos observar que esta persona se encontraba acompañado de, al parecer, un menor de edad. Y en cuestión de segundos sucede este, pues, robo en la zona 7 capitalina. Estas imágenes quedaron grabadas en una cámara de videovigilancia que, por supuesto, servirá para fortalecer las investigaciones y las investigaciones que realizan las autoridades en este caso. Lamentablemente, los procedimientos a seguir que surgieran las autoridades de Policía Nacional Civil al momento de que se registra un robo es específicamente brindar la ubicación exacta del robo y también algunas descripciones de la persona o el grupo de personas que cometieron este delito para poder brindarle esa información a los agentes de la Policía Nacional Civil y también al Ministerio Público. Lo ideal es que usted reporte el robo para que las autoridades puedan efectuar diferentes operativos. Repetimos, este robo que se dio a plena luz del día ocurrió en la séptima calle y 32 avenida en la colonia Centroamérica de la zona 7 capitalina.